En la industria sideromecánica cubana, entre abril de 2010 y marzo de 2011, se registraron daños económicos, financieros y comerciales debido al bloqueo que impone Estados Unidos a nuestro país, que superaron los 106 millones de dólares, según fuentes oficiales del sector. Ha transcurrido desde estas estadísticas un año. Nuestras empresas se han visto obligadas a continuar con la búsqueda de alternativas para mantener con vitalidad las producciones. En Asinox, las tunas, por ejemplo, el 70% de las materias primas, insumos, reactivos y materiales para el mantenimiento se adquieren en el exterior. El bloqueo económico le imposibilita a la empresa tunera acceder al principal mercado del mundo, el estadounidense, por lo que las relaciones comerciales actuales son mucho más costosas y complejas. En este caso hemos tenido que reorientar nuestro mercado hacia Europa fundamentalmente. Lo que nos encarece, como decía anteriormente, las cuestiones de los precios de los productos por conceptos de flete, porque incluso tenemos que acceder a estos productos a través de comercializadoras que relaboran estos productos que son obtenidos en otras áreas del planeta, como China, por ejemplo, el mercado asiático. Incluso también a causa del bloqueo, los buques que tocan puertos cubanos al no poder acceder a puertos norteamericanos, ven limitada su gestión también y por tal motivo hay que hacer transbordo de estas mercancías en otros puertos cercanos aquí, como Jamaica, en las zonas de Centroamérica, Panamá, etc. Y lo que nos dificulta en cuanto al tiempo en que podemos poner los productos aquí en Puerto Cubano. No obstante, Asinox Las Tunas no descansa en su ritmo diario y para este año pretende cumplir con el compromiso de 131.300 toneladas de producción entre palanquillas y planchones de acero al carbono. A pesar de las limitaciones comerciales y la carestía de los procesos productivos, Asinox cuenta con el reconocimiento y el prestigio empresarial por la calidad dentro y fuera del país. Desde Las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.